Bueno, me voy a presentar en primer lugar, soy Gabriel Garcera, soy el director académico del máster universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a presentaros estos estudios correspondientes al curso 2024-25 en el que arrancamos un nuevo plan de estudios de 90 créditos. El código de la titulación dentro de la Universidad Politécnica de Valencia es el 23-19. Hasta este curso el plan de estudios tenía 72 créditos, pero hubo unos cambios en los títulos universitarios españoles y entonces hemos migrado a 90 créditos. A ver, la base del plan de estudios nuevo es muy similar a la que se está impartiendo hasta ahora, lo que pasa es que podemos impartir un poco más de especialidad. Bueno, la entidad responsable del título es el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, que es uno de los departamentos grandes de la universidad. Somos un departamento de cerca de 100 profesores. La página web del máster la podéis ver aquí, luego entraremos en la página web y os comentaré algunos aspectos porque se puede encontrar prácticamente toda la información del máster, lo que pasa es que hay que saber buscar. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro máster? Bueno, los objetivos son formar profesionales en la electrónica, concretamente en el diseño de producto electrónico. Resulta que cuando un alumno hace un grado relacionado con la electrónica, me da igual que sea la electrónica de la rama industrial o la electrónica más de comunicaciones, se reciben unos conocimientos de base muy buenos, pero nosotros hace años que notamos que faltaban unos conocimientos para desarrollo ya de producto electrónico. El desarrollo de un producto electrónico que tenga que pasar una certificación y venderse y no tenga problemas térmicos o problemas de ruido, que tenga una topología novedosa, que tenga valor añadido, etcétera, etcétera, no es trivial y normalmente en los títulos de grado no da tiempo de profundizar tanto. Este máster sí que profundiza, en 90 créditos sí que profundiza en el desarrollo de producto electrónico. De hecho, es un máster cuyo plan de estudios procede en gran medida de la opinión que tienen las empresas del entorno. Nosotros aquí, cerca de Valencia, tenemos empresas muy grandes, tanto nacionales como multinacionales, en sectores como la electrónica de potencia, como la microelectrónica, como la electrónica digital, etcétera. Entonces, nosotros cada dos años pasamos unas encuestas a las empresas para que vean si el plan de estudios está actualizado. Entonces, nosotros con esa información que vamos recopilando y estudiando, hemos realizado las diferentes versiones de plan de estudios. Yo, por ejemplo, ya he vivido como cuatro versiones diferentes de plan de estudios. Eso nos ha permitido que este título sea muy requerido por las empresas de nuestro entorno. Y que tengamos una acogida de alumnos de nivel de todo el Estado español, pero también del extranjero. Muchos alumnos latinoamericanos, por ejemplo, y otros de la Unión Europea, también alumnos, bueno, de países extracomunitarios, de fuera de la Unión Europea. Entonces, bueno, ya he comentado antes que la entidad responsable del título, es decir, del plan de estudios, es el Departamento de Ingeniería Electrónica. Y la matrícula se realiza en los servicios administrativos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, que es una escuela de prestigio que tenemos aquí en el campus de Valencia, el campus de Vera de la Universidad Politécnica. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, la ETSID, también nos gestiona todos los aspectos de prácticas en empresa y programas de intercambio académico con otras universidades, concretamente el programa Erasmus de la Unión Europea. Entonces, hay subdirecciones correspondientes en la ETSID para la gestión de la movilidad del alumnado con otras universidades y de las prácticas en empresa. Uno de los aspectos que os interesan mucho a los alumnos son los criterios de admisión. Nosotros tenemos establecida una baremación entre 0 y 10 puntos, que sería el valor STP, cuyo peso viene dado por cuatro aspectos. El primer aspecto, que tiene un peso del 40%, es la titulación de origen de los alumnos. Nosotros tenemos dos grados de referencia que obtienen la máxima puntuación en la titulación. Estas titulaciones son el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o otros nombres similares que tenemos en el Estado español. También nos pueden servir títulos realizados en el extranjero con una orientación similar. Este grado y sus similares pueden obtener la máxima puntuación 10 puntos sobre 10 en el apartado de titulación, que pesa el 40%, como decía. Y luego también aceptamos con la máxima puntuación graduados en Telecomunicación. A ver, en la Universidad Politécnica de Valencia, el grado, la titulación de grado de cuatro años de Ingeniería de Telecomunicación, se llama grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Pero en el Estado español tiene otros nombres y en el extranjero otros nombres análogos. Vamos a ver. Son grados relacionados con las TIC, Telecomunicaciones, donde se ve mucha electrónica también. Entonces también este tipo de perfiles obtienen la máxima puntuación en la titulación de origen. Y después tenemos unos grados afines. Los grados afines consiguen puntuaciones de 6 puntos sobre 10. Por ejemplo, el grado en Ingeniería Eléctrica, que tiene mucho de electricidad y algo de electrónica, pues aquí daríamos 6 puntos sobre 10. O el grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, pues también parecido, 6 puntos sobre 10. Estos son títulos españoles, pero bueno, en extranjero pueden haber títulos análogos, similares. Luego, de las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica, que en España eran de 3 años, también podemos dar puntuaciones altas en el apartado de titulación. Por ejemplo, en la Ingeniería Técnica Industrial, dentro de la especialidad electrónica, nos daba 8 puntos sobre 10. En otras especialidades de la Ingeniería Técnica, si cumple los criterios de los grados afines, podríamos alcanzar 6 puntos sobre 10. En la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad electrónica, 8 puntos sobre 10. Y en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, otras especialidades que cumplan los criterios definidos para los grados afines, 6 puntos sobre 10. Los grados afines, ¿qué grados pueden ser en general? Bueno, eso está en la memoria de verificación del título, que eso lo podéis encontrar en la página web, pero bueno, yo me voy a adelantar y os voy a enseñar qué se tiene que cumplir en los grados afines. Los grados afines, esto os estoy enseñando un apartado de la memoria de verificación del título. Los grados afines son los títulos españoles del grado en Ingeniería Eléctrica y el grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales. Pero nos sirven otros títulos también como grados afines, que podrían ser grados en Informática, o grados en Robótica, o grados incluso en Aeronáutica, o grado más Máster en Aeronáutica. Y entonces, ¿para qué? Demos la puntuación de grados afines, que son 6 puntos sobre 10, lo que pedimos es que el alumno haya cursado con un mínimo 10 créditos en asignaturas con contenidos en electrónica, un mínimo de 9 créditos en asignaturas o bien de automática, de sistemas automáticos, o bien de procesado de señal, y al menos 10 créditos en teoría de circuitos o en electricidad. Entonces, si se cumplen esos requisitos, consideramos que un grado es afín, o un título que también puede haber sido obtenido fuera de España, es un título afín. Si un alumno viene o se preinscribe en el Máster con un título de grado y un Máster que cumplan con estos créditos de los grados afines, pues también obtiene la puntuación de 6 puntos sobre 10 de los grados afines. Eso respecto, los grados afines. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? ¿Podéis hablar libremente? ¿Hola? ¿Me podéis decir si se me oye bien y se ve bien la diapositiva de presentación, por favor? Sí, profe, de momento se escucha bien. Muchas gracias. Sí, todo muy claro. Y preguntas, podéis hacer preguntas en este punto, si queréis. No, 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 puedo avanzar, por favor. Vale. Bueno, y luego hay unos másteres universitarios que obtienen también la máxima puntuación, que es el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, siempre que venga con una especialidad de electrónica y o automática, aunque nosotros, cuando, en electrónica se va a cumplir siempre y en automática, siempre que tenga asignaturas de electrónica, claro. Y luego el Máster Universitario en Ingeniería Industrial con la especialidad de electricidad también nos da ocho puntos y otras especialidades del Máster Universitario en Ingeniería Industrial nos dan siete puntos. Entonces, ya más o menos he hecho una exposición de qué puntuaciones obtenemos con el título de origen de los alumnos. Después, en la puntuación de la admisión, tenemos un peso del 40% en otro apartado que recibe el nombre EA, expediente académico. El expediente académico es la nota final, la nota media final de un expediente, independientemente de dónde venga el alumno. No hace falta que venga de ninguno de estos títulos, puede venir de otros, pero si tiene un expediente con nota alta, aquí puede alcanzar una puntuación alta. Sí que es cierto que hay títulos de origen que podemos descartar directamente, porque no contienen nada prácticamente de electrónica ni de electricidad. Entonces, esos títulos no son aptos para este Máster. Aquí exigimos una cierta base en electrónica. Posteriormente tenemos un 15% de la puntuación final, que es el Curriculum Vite. El Curriculum Vite lo que valoramos son aspectos académicos y también de cursos o proyectos que un candidato al Máster puede haber realizado en la empresa que tengan relación con este Máster. No cualquier formación. Puede ser formación universitaria o no universitaria, pero que tenga relación con el Máster. Que tenga experiencia profesional en electrónica, en el sector electrónico. Que haya realizado proyectos de cierta relevancia en el sector electrónico. Ese tipo de detalles. Y luego tenemos un 5% de otros méritos, donde lo que nosotros valoramos es la relación que hay o la coherencia que hay entre la trayectoria profesional de un candidato al Máster y este Máster, y los contenidos de este Máster. O sea, que nosotros veamos que el alumno realmente está motivado por el Máster. Y eso muchas veces es útil para los candidatos al Máster, presentar una carta de motivación. Diciendo, yo tengo este título, tengo esta experiencia y estoy motivado en este Máster por las razones que vosotros estiméis oportunas. Bueno, pues aquí podemos dar una valoración adicional de un 5%, o sea, digamos, un 5% sobre la puntuación final de 10 puntos. ¿De acuerdo? ¿Hay hasta aquí alguna duda sobre la admisión de alumnos? No, al momento no. Bien, pues nada, prosigo. Bien, ahora voy a hablar sobre los contenidos de este Máster. El Máster tiene dos grandes vertientes, los sistemas electrónicos digitales y la electrónica de potencia o sistemas electrónicos de conversión de energía, que es lo mismo. Y de hecho, estos son luego las dos especialidades que tenemos en el Máster, sistemas digitales y sistemas de conversión de energía. Entonces, sobre sistemas digitales, nosotros vemos en el Máster la aplicación de circuitos lógicos programables a la implementación de productos electrónicos y nos centramos en FPGAs, ¿vale? En dispositivos lógicos FPGA. También se ve en profundidad el diseño de sistemas electrónicos, embebidos, por ejemplo, basados en microcontroladores, microprocesadores o procesadores digitales de la señal. Se profundiza en la implementación de comunicaciones y procesado de señal, que se puede dedicar a sistemas de audio, de vídeo, de comunicaciones en general, tratamiento de la señal, etc. Y también con la ampliación, con la renovación del plan de estudios, se profundiza en sistemas avanzados, bueno, viendo cómo se utiliza, por ejemplo, el T++, lenguaje orientado a objetos, a la implementación de sistemas embebidos o sistemas operativos en tiempo real, limus embebido, todo para implementar o para el mundo de los sistemas embebidos. La otra gran área de este máster es la electrónica de potencia. Nosotros vemos una asignatura que es troncal, es obligatoria para todos los alumnos de diseño de convertidores electrónicos de potencia, donde se ve la selección de componentes de potencia, el cálculo de pérdidas, el diseño térmico, la protección, incluso diseño magnético, las topologías básicas de potencia, los conceptos básicos del control de enlazo cerrado y el modelado, etc. Esa es una asignatura obligatoria que usan todos los alumnos. Posteriormente, en la especialidad, el alumno B, una asignatura de conversión de energía con electrónica de potencia y se centra en la energía solar fotovoltaica y en la energía eólica, todos sistemas de generación en energías renovables. También hay una asignatura monográfica en la especialidad sobre el control vectorial de máquinas eléctricas con inversores de tracción y la centramos en los vehículos eléctricos, que nos sirve como hilo conductor de la asignatura. Finalmente, en la especialidad de conversión de energía tenemos una asignatura de electrónica de potencia avanzada, donde vemos la electrónica de potencia que se utiliza en los cargadores de baterías, o bien embarcados o bien exteriores en electrolineras, todo para vehículos eléctricos, claro, o vehículos eléctricos o híbridos. Los convertidores de potencia con topologías avanzadas, como las topologías multinivel, como sistemas de alta densidad de potencia y alto rendimiento, electrónica de conmutación alta frecuencia, justamente para conseguir eso, que la densidad de potencia sea alta, análisis de fiabilidad, etc. Todos estos aspectos, tanto de la parte de potencia como de la parte de sistemas digitales, son contenidos y competencias transversales que nos han pedido las empresas colaboradoras con el máster. También tenemos unos contenidos transversales y que cursan todos los alumnos que se pueden dividir en tres partes. La primera parte trata sobre el diseño de producto electrónico. Entonces, ahí tenemos para ello dos asignaturas donde se ve diseño térmico, también ruido y compatibilidad de la electromagnética en productos electrónicos, y luego otra asignatura monográfica de diseño de circuitos impresos. En esta última asignatura vemos la herramienta profesional Altium Design, que es la herramienta que están utilizando la mayoría de las empresas con las que el máster colabora. También hay unos conocimientos sobre otra área que es la microelectrónica, y entonces aquí se ve el diseño microelectrónico analógico y mixto, y aquí se ve el diseño de amplificadores, circuitos non-lineares y circuitos incluso de alta frecuencia, cómo se implementan los circuitos digitales en silicio a nivel microelectrónico, y el diseño de convertidores analógicos digitales y digitales analógicos sobre silicio. Y finalmente hay una tercera área, que es la de instrumentación en red y comunicaciones industriales, donde se ve instrumentación remota y virtual, y también comunicaciones industriales y redes de sensores. Bueno, nuestro máster tiene 90 créditos ECTS del sistema europeo de créditos, para que os hagáis una idea, los que no estáis en la Unión Europea, un crédito ECTS equivale a 10 horas presenciales y entre 20 y 30 horas no presenciales, es decir, 10 horas de aula, de teoría o de laboratorio, y entre 20 y 30 horas de trabajo del alumno. Entonces nosotros esos 90 créditos los estructuramos en tres semestres, o sea, este título se puede finalizar algo así como en curso y medio. En el primer semestre, el alumno cursa 25,5 créditos de fundamentos de sistemas electrónicos y comienza 6 créditos de un módulo de especialización, es decir, una asignatura o bien de la especialidad sistemas electrónicos de conversión de energía o sistemas electrónicos digitales. Esto es en el primer semestre que comprende desde septiembre hasta enero. En el segundo semestre, desde febrero hasta junio, se finaliza la materia de fundamentos de sistemas electrónicos, que es esta materia de color verde de fundamentos la cursan todos los alumnos del máster. Se cursan seis créditos de una materia especial que se llama seminarios, conferencias y prácticas externas y esta materia se puede cursar de dos maneras diferentes. O bien cursando una asignatura llamada seminarios profesionales y conferencias, donde invitamos a un número importante de empresas colaboradoras con el máster y de profesores universitarios de prestigio que investigan en las áreas del máster. Y entonces los alumnos, sobre una oferta muy amplia de temáticas de seminario, se crea su propio menú, digamos, de seminarios hasta completar los seis ECTS. Cada seminario puede durar medio ECTS, que es una tarde, o un ECTS, que son dos tardes. Normalmente esa es la duración de los seminarios y entonces el alumno va seleccionando seminarios hasta completar los seis ECTS. Esa es una manera de superar la materia de color morado de seminarios, conferencias y prácticas externas. La otra manera es matricularse de prácticas externas curriculares y cursarlas en una empresa de las que colaboran con el máster. Entonces no se cursaría la asignatura de seminarios y se usaría prácticas externas. Y bueno, en este segundo semestre también se cursarían 18 ECTS, que son tres asignaturas de un módulo de especialización, o bien de la parte de conversión de energía o bien de la parte de sistemas electrónicos digitales. En el tercer semestre, el alumno finalizaría el módulo de especialización, que serían dos asignaturas de sistemas electrónicos de conversión de energía o dos asignaturas de sistemas electrónicos digitales. Daos cuenta que si el alumno quiere cursar movilidad en una universidad del entorno europeo mediante una beca Erasmus, este módulo de especialización no lo cursa aquí en la Universidad Politécnica, sino lo cursa en una universidad receptora con la que tenemos convenios. Nosotros tenemos convenios con universidades prácticamente de toda la Unión Europea y de manera muy relevante con universidades alemanas y francesas. Todo esto nos lo lleva la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de Valencia y, bueno, tenemos mucha suerte de estar en esta escuela porque estos intercambios académicos funcionan muy bien. Daos cuenta que en el tercer semestre todo se puede cursar en una universidad de la Unión Europea con una beca Erasmus, ¿de acuerdo? Luego tenemos una materia que se llama Sistemas Electrónicos Avanzados y aquí tenemos una asignatura que se llama Sistemas Embebidos Avanzados. Es una ampliación de los conocimientos en sistemas embebidos que se imparten aquí en el primer semestre y son conocimientos avanzados que nos han pedido las empresas y esto es nuevo en el plan de estudios, ¿de acuerdo? Y en este primer semestre también se cursaría el trabajo fin de máster que son 12 créditos. O sea, un alumno puede acabar en tres semestres el título, ¿de acuerdo? Bueno, muchos alumnos están trabajando en empresas, en empresas se están cursando prácticas y entonces al trabajo fin de máster no le pueden dedicar mucha intensidad, digamos. Entonces, en tres semestres muchos alumnos no acaban, pero pueden acabar en cuatro semestres. Fijaos que todo lo del tercer semestre, tanto el trabajo fin de máster como el módulo de especialización como la materia de sistemas electrónicos avanzados, todo se puede cursar en movilidad mediante un programa Erasmus, ¿de acuerdo? Los trabajos fin de máster se pueden consensuar con los profesores que impartimos docencia en el Departamento de Ingeniería Electrónica. No solo en el máster, sino en general en todo el departamento. La condición es que sean profesores, doctores. Y también se puede realizar en una empresa. Si estáis realizando prácticas en una empresa y queréis aprovechar ese trabajo para realizar el trabajo fin de máster, se puede hacer. Necesitáis un tutor en la empresa y un tutor en la universidad. Y, bueno, se consensúa también con la empresa el grado de confidencialidad que requiere ese trabajo fin de máster. Entonces, bueno, claro, si la memoria del trabajo fin de máster va a incluir información sensible, información confidencial para la empresa, pues entonces se pide que sea confidencial o bien se pacta con el tutor en la empresa los contenidos de la memoria que tienen que ser, se centran más bien en resultados experimentales, en medidas, más que en lo que es el cómo se ha desarrollado el producto. Entonces, bueno, eso siempre se lleva a un acuerdo sobre el nivel de confidencialidad del trabajo fin de máster. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, de momento no hay pregunta. Todo bien. De acuerdo. Ahora os voy a presentar el itinerario que siguen los alumnos o bien de la especialidad SED, que es sistemas electrónicos digitales, o bien de la especialidad SEDCE, que quiere decir sistemas electrónicos de conversión de energía, es decir, electrónica de potencia. La última. Entonces, en el primer semestre tenéis estas asignaturas y veréis que los créditos correspondientes a cada asignatura están abajo, pueden ser asignaturas o de cuatro créditos y medio o de seis créditos. Daos cuenta que en el primer semestre se recibe casi toda la materia de troncalidad, que es una materia que se llama fundamentos de sistemas electrónicos, y está aquí señalada en color verde. Solo se deja una asignatura, que es la de diseño de circuitos impresos para el segundo semestre. Y luego se inicia la especialidad con la primera asignatura de microelectrónica, de la especialidad SEDCE, que la tenemos en el primer semestre. En la especialidad de conversión de energía, esta primera asignatura de diseño microelectrónico se recibe al final, en el último semestre, en el tercer semestre, porque en la otra especialidad de conversión de energía, esta asignatura ya finaliza la parte microelectrónica, no se profundiza. Sin embargo, en esta especialidad de sistemas digitales, sí que hay aquí arriba, en el tercer semestre, otra asignatura que se llama diseño microelectrónico avanzado, que es continuación de la primera. Entonces, en el segundo semestre, como decía, acabamos los fundamentos obligatorios de sistemas electrónicos, y se ve la asignatura de seminarios, conferencias, o la materia de seminarios, conferencias y prácticas externas, donde el alumno opta entre cursar los seminarios profesionales o bien hacer prácticas externas. Y luego, hay tres asignaturas de especialidad. Una sobre electrónica de equipos audiovisuales, otra sobre procesado de señal en FPGA, y otra sobre sistemas integrados digitales. Los contenidos concretos de cada asignatura, la mejor manera es meteros en la página web del máster, entonces, en cualquier navegador, vosotros escribís MUISE, y una de las primeras entradas que veréis es Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues, si vosotros entráis aquí, se ve bien esta página web, me lo podéis comunicar, os por favor. Fijaos que este año la preinscripción comienza el 17 de junio, ya quedan pocos días, y finaliza el 28 de junio. Y bueno, aquí tenéis que el máster es de 90 créditos, el precio por crédito está en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, y bueno, eso os lo pueden comunicar en el servicio de alumnado de la Politécnica. También se puede obtener becas, y tenemos 52 plazas ofertadas. Entonces, si vosotros os vais aquí a la columna de la izquierda, dentro de Plan de Estudios, y entráis en Asignaturas, y seleccionáis como curso, el curso ya 2024-25, le damos a ver Asignaturas por cursos o por módulos y materias, a mí me gusta más por módulos y materias, pero es importante que seleccionéis el curso, el que viene, el 2024-25. Aquí tenéis que en total se cursan 90 créditos, Plan de Estudios nuevo, y tenemos todas las asignaturas que se ofertan. Por ejemplo, aquí tenéis la primera materia, la de Fundamentos de Sistemas Electrónicos, ofertada, por lo tanto está el tic este de color verde, los créditos. Fijaos que los créditos teóricos y prácticos son al 50%, prácticamente. Es un máster con muchas prácticas. De hecho, nosotros lo que queremos es que el alumno aprenda en el laboratorio, prácticamente. Y, de hecho, la evaluación de las asignaturas, lo veréis, se basa en gran medida no tanto en un examen escrito, sino en trabajos, diseños de laboratorio, proyectos de laboratorio. Entonces, nosotros entramos en cualquier literatura, por ejemplo, convertidores electrónicos de potencia. Y, muy importante que veáis, la guía docente. También podéis ver el calendario de exámenes, por ejemplo, eso cuando os matriculéis es importante que lo veáis. Y la guía docente, el profesorado que imparte el máster, también lo podéis ver y podéis ver cada uno de ellos en qué trabaja. Por ejemplo, si vosotros clicáis aquí en el primero, Raúl González Medina, podéis ver las asignaturas que imparte este profesor y en qué trabaja. Esto es una asignatura de electrónica de potencia, conversión de energía. Como podréis ver, su investigación, por ejemplo, artículos en revista. Pues os daréis cuenta de que todos los trabajos de este profesor, efectivamente, son sobre electrónica de potencia. O sea, en este máster, quien imparte asignaturas es especialista en estas asignaturas, investiga en estas asignaturas. Tiene contratos, por ejemplo, con empresas relacionados con la temática de las asignaturas. ¿De acuerdo? Esto es interesante que lo vayáis viendo. Nosotros, la verdad es que estamos muy satisfechos con la calidad y la especialización de nuestros profesores. También, importante que veáis, ah, bueno, en las asignaturas, se me olvidaba. Vuelvo a seleccionar el curso 24-25. Voy a coger otra, por ejemplo, sistemas digitales programables. Estoy recibiendo de alguien que ha dejado el micrófono abierto mucho ruido. Por favor, ahora mismo apagad el micro. Bueno, si entramos en otra asignatura, sistemas digitales programables, una cosa muy interesante que veáis es la guía docente. La guía docente, voy a abrirla, nos da el temario de la asignatura, tanto de teoría como de prácticas, la bibliografía, el profesor responsable, los créditos, de qué trata la asignatura, cómo se aprueba la asignatura, por ejemplo, esta asignatura, vamos a verlo, competencias transversales de la asignatura, las unidades didácticas, que es, bueno, el temario de la asignatura, de acuerdo, esta trata sobre diseño digital sobre FPGA, ¿vale? Y, por ejemplo, la evaluación, ¿vale? En este caso, la evaluación son cuatro trabajos académicos que pesan en total un 40%, dos pruebas escritas que en total pesan un 30%, cuatro pruebas de observación que pesan un 5%, esto creo que será la memoria de prácticas, de todas formas, esto lo se explica más adelante, y luego un proyecto de diseño que pesa el 25%. Entonces, fijaos que cada uno de estos tipos de evaluación se evalúa de una manera, ¿vale? Entonces, fijaos que, por ejemplo, en los trabajos académicos hay cuatro de laboratorio, luego un proyecto final de asignatura, que es un proyecto de laboratorio de ingeniería electrónica, es decir, si vosotros vais mirando asignatura por asignatura, os vais a dar cuenta que es un máster eminentemente práctico, queremos que aprendáis en laboratorio y se evalúa principalmente mediante proyectos. Y eso es una cosa que, bueno, los alumnos y las empresas, en las encuestas que pasamos periódicamente, nos lo valoran muy positivamente. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, sigo con la descripción de las asignaturas de la especialidad SED. A ver, aquí. Luego, en el tercer semestre, tenemos el trabajo fin de máster, la materia de sistemas electrónicos avanzados, que, bueno, que se podría cursar en movilidad, y entonces, o se cursa una asignatura de sistemas embebidos avanzados, o bien prácticas externas curriculares, y luego se finaliza la especialidad de sistemas digitales, con una asignatura de ampliación de diseño microelectrónico y una asignatura de instrumentación en red y comunicaciones industriales. Ahora vamos a la otra especialidad, la especialidad de conversión de energía. En el primer y segundo semestre, las asignaturas de fundamentos de sistemas electrónicos son las mismas, en color verde, la asignatura de seminarios en color morado la misma. Fijaos que la asignatura que antes, para la especialidad SED, tenía al final, en el último semestre, para la especialidad SED, se cursa en primer semestre. Sin embargo, la microelectrónica, la primera asignatura de microelectrónica que en la especialidad SED se cursaba en el primer semestre, en la especialidad SED se cursa en el último semestre, porque nosotros a la especialidad de conversión de energía lo que queremos es que el alumno tenga unos conocimientos básicos de microelectrónica. ¿Por qué? Pues porque hay empresas colaboradoras con el máster que requieren que un alumno, aunque sea en un perfil de electrónica de potencia, luego a lo mejor ese alumno se vaya a dedicar al diseño de un circuito impreso para control de potencia, para sensorización de sistemas de potencia, para circuitos de disparo, protección de sistemas de potencia. Entonces, le damos una formación básica en microelectrónica, aunque sea de conversión de energía. Y pensamos que esto es muy enriquecedor para el alumno y así nos lo han confirmado las empresas colaboradoras, que cada dos años rellena una encuesta. Bien, luego, bueno, la especialidad SED comienza aquí, aunque esta de instrumentación en red, los de la especialidad SED también la cursan, pero en último semestre. Luego tenemos, en el segundo semestre, tres asignaturas de especialidad de conversión de energía, una que trata del control vectorial de accionamientos y sistemas de tracción, centrado en el vehículo eléctrico, una de sistemas de generación de energías renovables, sobre conversión de potencia, energía eólica y fotovoltaica principalmente, y una asignatura de sistemas digitales de control de potencia, donde lo que se ve es cómo implementar sobre un procesador digital de señal todos los algoritmos de control digital de la asignatura de control de accionamientos y de la asignatura de control de convertidores en energías renovables. Son asignaturas complementarias entre sí. Después, en el tercer semestre, el alumno cursa el bloque de sistemas avanzados, donde bien, o cursa la asignatura de sistemas enmedidos avanzados, que es una ampliación de sistemas enmedidos, donde se ve el diseño de microcontroladores, pero ya aspectos como sistemas operativos en tiempo real, linux enmedido, programación en lenguajes, que no es el C, sino lenguajes un poco de más alto nivel, como el orientado a objetos, el C++, etc. Puede optar el alumno por no cursar esta asignatura, pero cursar seis créditos de prácticas externas curriculares, e incluso, si se va de movilidad Erasmus, pues esto lo cursa fuera en otra asignatura de la universidad receptora, que no será igual a esta. Puede ser similar, pero no será igual a esta. También finaliza, en el tercer semestre, el alumno de la especialidad conversión de energía, dos asignaturas de especialidad, una de electrónica de potencia avanzada, donde se ve electrónica de potencia de alta densidad de potencia, por ejemplo, convertidores resonantes, convertidores multinivel, convertidores en cargadores de vehículos eléctricos, convertidores bidireccionales, de C, fiabilidad de circuitos electrónicos de potencia, una serie de cosas que nos han pedido las empresas colaboradoras, y hay mucha demanda de profesionales actualmente, y otra asignatura de diseño microelectrónico, que es la única que se ve en la especialidad de conversión. También, en este semestre, se puede finalizar el trabajo fin de máster, aunque no es habitual, como decía, como los alumnos suelen estar o haciendo, o están en prácticas en empresa, o trabajando, no es habitual que un alumno finalice el trabajo fin de máster en el tercer semestre. Bien, deciros que este máster permite cursar una doble titulación en la Universidad Politécnica. Esta titulación es el doble máster, MUIT-MUISE. El MUIT es el máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Es un máster habilitante para ejercer el ejercicio profesional de Ingeniería de Telecomunicación en España. Esto, en otras culturas, el término profesión, habilitante, o título habilitante, no se conoce. En España, para firmar ciertos proyectos, sobre todo para el ejercicio de la profesión libre, se requiere unas ciertas titulaciones. Para la profesión de Ingeniería de Telecomunicación, el MUIT, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, es el título habilitante. Entonces, si el MUIT tiene 120 créditos y el MUISE tiene 90, para cursar la doble titulación, si no hubiera un doble máster, un alumno tendría que cursar 120 más 90, 210 créditos. Sin embargo, como algunas asignaturas se pueden reconocer, se pueden convalidar entre un máster y el otro, no es necesario para obtener el doble título cursar los 210 créditos. Dependiendo del itinerario de especialidad en el MUISE que curse el alumno, o bien se cursarían 166,5 créditos en lugar de los 210, o 172,5 créditos, esto es para los alumnos de la especialidad de conversión de energía en lugar de los 210. Entonces, aquí tenéis las asignaturas a cursar, aquí las asignaturas crecen en árbol, desde abajo, primer curso, por ejemplo, para la especialidad de digitales, de sistemas digitales, el alumno cursaría primer y segundo cuatrimestre, todo ello en la escuela de ingeniería de telecomunicación, dentro del MUIT, máster universitario en ingeniería de telecomunicación, y luego en el segundo curso, primer y segundo cuatrimestre, casi todo en el MUISE. Estas asignaturas de color morado son del MUISE y hay dos asignaturas, esta verde y esta azul, que pertenecerían al MUIT. Todas las demás son del MUISE. Y luego en el tercer curso, primer y segundo semestre, en el primero se cursarían dos asignaturas del MUISE y el trabajo fin de máster y en el segundo semestre o cuatrimestre el trabajo fin de máster del MUIT. Entonces, habiendo cursado 166,5 créditos, un alumno podría obtener dos títulos, el de ingeniero de telecomunicación, que en España es habilitante, y el el máster universitario en ingeniería de sistemas electrónicos, que es un título con mucha demanda por parte de las empresas en electrónica, un título especialista en electrónica. Y luego, para un alumno interesado en cursar la asignatura, la asignatura, no, la especialidad de conversión de energía en el MUISE, el recorrido es este y se cursarían seis créditos más, un total de 172,5 créditos y la diferencia es que en segundo curso, segundo semestre, se cursaría una asignatura más que como veis para la otra especialidad que hay un hueco, pues aquí se cursaría una asignatura más. Pero bueno, podemos obtener un doble título con un título profesionalizante con atribuciones profesionales en España, que es el MUISE, que además es un título muy especialista con mucha demanda profesional que es el MUISE, usando no la totalidad de los créditos, 210, sino bastante menos créditos. Esto es una opción muy interesante. Bien, ahora voy a hablar de la materia seminarios, conferencias y prácticas externas de 6 créditos. Entonces, como había introducido anteriormente, nosotros lo que confeccionamos es como un menú muy amplio de seminarios. Los seminarios pueden durar una tarde que es medio crédito o dos tardes que es un FTS, un crédito. Puede que algún seminario tenga una duración ligeramente diferente, pero eso es el estándar nuestro. Y entonces, de esa oferta muy amplia de seminarios, el alumno elige los que le gustan. Esos seminarios, la mayoría de ellos los imparten empresas que colaboran con el máster, donde el alumno está realizando prácticas, que están buscando, de hecho, titulados del MUISE para ofrecerles un puesto de trabajo y algunos de los seminarios los ofrecen o los imparten profesores universitarios de gran prestigio a nivel internacional. Entonces, el alumno puede cursar esta materia con estos seminarios y también matriculándose de prácticas curriculares, 6 créditos de prácticas curriculares y entonces no tiene que asistir a los seminarios y simplemente supera la materia con las prácticas. ¿Qué empresas ofrecen seminarios dentro de nuestro máster? Aquí tenéis unas cuantas, hay más. Estas ya llevan bastante tiempo con nosotros. Por ejemplo, del sector microelectrónico, que, bueno, en el área de Valencia hay empresas multinacionales muy importantes como Analog Devices, como MaxLinear, como AMS Osram, como Bosch Semiconductors. Bueno, pues todas estas empresas que están aquí muy cerca del campus de Valencia están ofreciendo seminarios profesionales. Además, ellos agrupan, suelen agrupar estos seminarios en una institución que tenemos que es el área microelectrónica de la Universidad Politécnica. se cursan en el centro de formación posgrado de la Universidad y entonces se les puede dar un título de reconocimiento en el centro de formación posgrado. Estos seminarios de microelectrónica los suelen cursar los alumnos de la especialidad de sistemas electrónicos digitales. También tenemos seminarios más dedicados a lo que es la electrónica de potencia, la conversión de energía, que imparten empresas que ofrecen muchos puestos de trabajo a ingenieros de electrónica de potencia. Una, por ejemplo, es Male Electronics, que, bueno, Male es una multinacional alemana que tiene cerca de 80.000 trabajadores en todo el mundo. Hace electrónica en el sector automoción y la sede de IMAXD de electrónica la tiene en Valencia. Bueno, el parque tecnológico de Paterna, muy cerquita de Valencia. Entonces, bueno, imparte un seminario sobre electrónica en el vehículo eléctrico. También tenemos a una empresa, esta es de matriz valenciana, aunque exporta a todo el mundo, Power Electronics. Power Electronics es el primer instalador de convertidores fotovoltaicos en Estados Unidos, por ejemplo. Tienen, no sé, varios gigavatios, muchos gigavatios instalados de convertidores fotovoltaicos de conexión a red en Estados Unidos, número uno en Estados Unidos. Tenemos también la empresa Stadler, bueno, estas empresas, Stadler Rail es una multinacional de origen suizo que está aquí cerca de Valencia también, que, bueno, ellos lo que hacen es la concepción y desarrollo de sistemas de tracción en, bueno, en el octoco, en en locomotoras, locomotoras de todo tipo, locomotoras eléctricas, locomotoras diésel eléctricas, locomotoras que van con catenaria de alterna a 25 kilovoltios, catenarias de continua hasta 2000 voltios, entonces requieren de ingenieros que tengan conocimientos de electrónica de potencia y también algo de comunicaciones, por ejemplo, entonces vienen a impartir desde hace varios años un seminario. Y luego tenemos otras empresas en el área de Valencia más transversales, tienen necesidad de ingenieros de electrónica de potencia o también de electrónica de señal como son Celestica, Celestica es un fabricante de origen canadiense, multinacional y en la Puebla de Baibona tiene una planta de fabricación donde, bueno, fabrican productos para sectores muy variados, por ejemplo, para el sector aeroespacial, electromedicina, proyectos muy sofisticados y entonces, bueno, desde hace dos años, por ejemplo, uno de los seminarios se realiza en la planta de la Puebla de Baibona de Celestica. Tienen toda una cadena de montaje de última generación. Es muy interesante ese seminario. Luego tenemos una empresa dedicada a los sistemas embebidos que imparten un seminario de programación avanzada en código C de sistemas embebidos, programación segura de sistemas embebidos, y luego tenemos la empresa Dismuntel que también trabaja en sistemas embebidos, sistemas de comunicaciones, recientemente está se introduciendo en el mundo de los sistemas de conversión de energía, bueno, imparten un seminario y luego hay más, estas no son las únicas, hay más. Bien, ahora quiero hablar sobre empleabilidad en nuestro máster. Un aspecto importante en el cuadro del lado derecho es que el máster en Ingeniería de Sistemas Electrónicos en el quinquenio de 2017 a 2021 según datos del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia es el título que más ofertas de empleo ha recibido en esos años, concretamente 1.582 ofertas de empleo que en 5 años te salen a más de 300. Este máster hasta hace poco no sacaba más de 35 alumnos, era el número de plazas que ofertamos, bueno, pues la demanda era como 10 veces más, 300 y pico ofertas de empleo al año. Por eso era el primer máster que más ofertas de empleo recibía. luego también es un máster que tiene muchos alumnos realizando prácticas en empresa, de hecho en los últimos años ronda el 60% y si no hay más alumnos que están realizando prácticas en empresa simultáneamente a los estudios es porque es que muchos alumnos están trabajando ya, es decir, muchas veces tenemos alumnos de grado en electrónica que se dan cuenta que requieren de conocimientos más profundos en el diseño de producto electrónico y se vienen a nuestro máster. Entonces, claro, esos alumnos no tiene sentido que hagan prácticas y están trabajando. Bueno, esto respecto a la ampliabilidad del máster. bueno, como acabo de hablar de de los seminarios profesionales se me había pasado pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad de nuevo e indicaros dónde podéis encontrar los seminarios para que veáis los contenidos de esos seminarios. nosotros tenemos aquí en la en el lado izquierdo en la columna del lado izquierdo de nuestra página web aquí tenéis en el apartado de planificación académica un listado de seminarios profesionales y conferencias por ejemplo los últimos los de este curso lo que se están impartiendo justamente ahora en junio de 2024. Entonces, aquí tenéis los contenidos de cada seminario profesional su duración en FTS la fecha el lugar de impartición y el conferenciante por ejemplo este primero es un seminario impartido por el catedrático de la Universidad de Valencia el profesor Esteban Sánchez especialista en electrónica de potencia dedicado a los sistemas espaciales entonces aquí tenéis la descripción esto es un seminario de profesor universitario y aquí tenéis uno de empresa Stadler Rey sector ferroviario este es de medio crédito es de una tarde y entonces tenéis los conferenciantes y los contenidos luego tenéis el de Power Electronics que bueno este año ha versado sobre los estados de computación en convertidores de tres niveles y era de una tarde también este es de convertidores multinivel impartido por el profesor Emilio Bueno de la Universidad de Alcalá es un es un especialista reconocido prestigio en convertidores multinivel bueno ahí podéis ver toda la variedad la amplia oferta que hay Indrasistemas la amplia oferta que hay de seminarios en nuestro en nuestro máster luego también tenéis un apartado sobre prácticas en empresas luego veréis las empresas colaboradoras con nuestro máster las tenéis aquí en el lado en el lado derecho luego en nuestro máster solemos colgar aquí luego en nuestro máster solemos colgar ofertas de empleo ¿vale? recordaos recordaros que la preinscripción es del 17 al 28 de junio la preinscripción la tenéis que hacer en bueno a través de bueno en el servicio de alumnado tenéis un enlace a la a la preinscripción ¿vale? actualmente no está activo porque se inicia el 17 de junio ese enlace ¿vale? no sé si aquí también tenemos el enlace aquí en este en este letrero de color rojo aquí ¿vale? aquí tenéis toda la información y el enlace a la preinscripción aquí tenéis todas las instrucciones ¿vale? repito en la página web del máster aquí en esta entrada de color rojo tenéis la explicación de la preinscripción un consejo importante es que si estáis pendientes de la defensa del trabajo fin de grado es muy interesante que lo leáis antes de esta fecha del 16 de julio de 2024 o sea el título de grado es conveniente haberlo defendido o haber defendido mejor dicho el trabajo fin de grado para obtener el título de grado antes del 16 de julio porque si no si no sois cuando hagáis la preinscripción después del 16 de julio nosotros nos tenemos que reunir en la comisión académica del máster para para realizar la admisión de alumnos entonces los alumnos que no tienen un título de grado independientemente de lo brillante que sea su expediente académico si no tienen el título de grado pasan detrás de los que ya tienen un título de grado entonces nuestro consejo siempre importante es defender el trabajo fin de grado antes del 16 de julio y entonces estaréis en las mismas condiciones para ser admitidos que cualquier otro alumno graduado eso es importante como decía aquí tenéis el enlace a la preinscripción y entonces lo podéis comenzar el 17 de junio hasta el 28 no os dejan demasiado tiempo son 11 días entonces si estáis interesados en el máster no os despistéis bien luego respecto a los horarios los horarios de las asignaturas también los podéis ver en la página web del máster si vosotros volvéis a entrar navegador escribís muy sé entráis en el máster aquí en en esta columna del lado izquierdo en horarios le dais al curso al de 2024 o 2025 si le dais bueno podéis ver asignaturas por cursos podéis poner primer curso obligatorio general o también por asignaturas alfabéticamente le dais al curso y por ejemplo tenéis el grupo 1 del cuatrimestre A del primer cuatrimestre el grupo 1 del cuatrimestre bueno estos son ahora lo veréis entráis aquí y entonces por ejemplo este grupo lo que tiene en el primer cuatrimestre es la teoría a primera hora de la tarde y después en algunas asignaturas tenéis las prácticas lo que pasa es que los horarios son irregulares por ejemplo esto es al principio porque las asignaturas quieren dar más teoría que prácticas al principio pero luego enseguida pues a la tercera cuarta semana ya tenemos horarios más regulares entonces por ejemplo este grupo lo que tiene es la teoría a primera hora de la tarde y las prácticas a continuación pero luego hay otro grupo que tiene la teoría coincidente en la misma aula pero las prácticas no las tiene después a continuación por la tarde sino que las tiene a última hora de la mañana esto lo podéis ver vamos a verlo aquí no sé si es un segundo esto tiene que estar aquí esto aquí no no acabo de verlo aquí no acabo de verlo aquí aquí lo tenéis bueno vale bueno sí dime tenía alguien una duda sí yo una pregunta con lo que has comentado antes de asegurarnos de tener defendido el TCC antes del del 16 16 de julio sí yo por ejemplo sé que en mi universidad el cierre de actas es el 7 de de julio y yo sé que hay un periodo para que tú puedas modificar tu 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 prescripción no para para acreditar que que ya tienes el título me refiero a la primera la matrícula lo haces como que no has defendido el TCC y luego una vez que se publica el acta de mi nota y todo lo modifico y lo pongo creo que tenéis hasta el 16 de julio para ir subiendo más información a la aplicación de preinscripción vosotros os van a pedir una documentación que tenéis que ir subiendo entonces aunque tú hagas la preinscripción imagínate el 20 de junio vale tú luego puedes seguir subiendo información entonces una de las cosas que tienes que subir es el certificado de estudios como que ya has finalizado todos los créditos incluyendo el trabajo fin de grado la primera vez que la universidad que lo hago no indico que que defendió el TCC y una vez que lo aporta pero de todas maneras aporta el certificado de estudios de lo que tengas aprobado en ese momento tú apórtalo y luego en todo caso si hay alguna casilla de observaciones antes del 6 de julio subiré el certificado definitivo de estudios donde espero haber aprobado el trabajo fin de grado ¿sabes? pero ya te digo tú tienes tiempo hasta el 16 de julio de ir subiendo cosas vale muchas gracias de nada ¿tenéis alguna duda más? profe disculpe yo tengo una duda a ver si me puedo aclarar por favor adelante yo en mi caso particular que soy de Habana Cuba fui bien a titular los certificados a través de mi ENRE y posteriormente hacia la embajada del consulado español la pregunta que yo quisiera hacer una vez que yo me inscriba y solicite la beca sería esto de forma gratuita ya que desde acá en mi país me es muy difícil poder tener una cuenta online mediante una tarjeta mastercard pero un momento la beca ¿a qué beca te refieres? o sea en caso que pueda ser seleccionado con el master es que claro la beca la beca porque claro tú vienes como alumno extranjero y creo que estás pensando en obtener una beca del estado español ¿no? o qué beca es que hay gente que viene con con becas de otras organizaciones por ejemplo que hay en latinoamericana que dan latinoamericanas que dan becas para cursar másteres en España o en Europa y tal es que no sé qué tipo de beca te refieres si en caso de poder cursar los estudios con ustedes tendría que hacer la matrícula pago online o me sería totalmente grátil y ustedes me enviarían una carta de aceptación eso puedo presentarlo mediante la embajada de España a ver nosotros es que en el proceso de admisión nosotros lo que llevamos en el departamento es tu admisión o no dentro del máster eso eso es independiente de que tú obtengas o no una beca ¿vale? entonces tú te preinscribes y si eres aceptado entonces tienes que gestionarlo de la beca pero lo de la beca no lo gestionamos nosotros sí que puedes cuando hagas la preinscripción preguntar sobre las becas pues por ejemplo la la preinscripción o la matrícula cuando hagas la matrícula o incluso antes puedes preguntar sobre la beca a la escuela técnica superior de ingeniería de telecomunicación estos son los que te matriculan los servicios administrativos y entonces ellos a lo mejor te pueden redirigir y te dar información sobre becas pero las becas no es algo que nosotros en el departamento gestionemos o sea eso no es tarea nuestra sí comprendo es que según te lo entendido en el consulado para poder dar la aprobación de la visa debe ser mediante una carta de aceptación como que ya sería matrícula de su universidad ¿no? sí claro pero eso pero eso es independiente de la beca o sea nosotros si tú pasas el proceso de admisión nosotros te lo haremos además no te lo haremos nosotros ni siquiera creo que en el departamento es que te lo hará el servicio de alumnado de manera automática o algo así y si bueno y si no te lo haríamos nosotros pero vamos que eso es independiente independiente de la beca por ejemplo no sé si el plazo para la admisión el plazo nosotros creo que lo tenemos hasta el 19 de julio y luego se publica el 20 algo de julio los alumnos admitidos pues entonces si tú estás entre los alumnos admitidos ese certificado se te proporciona y es independiente de la beca que tengas beca o no tengas beca y de hecho el pago de la matrícula hay de tiempo para hacerlo me parece que hasta septiembre ¿sabes? pero no es un tema que lleve yo que llevemos nosotros en el departamento entonces una vez tú eres admitido en el máster puedes conseguir de manera fácil una carta diciendo el alumno tu nombre ha sido admitido en el máster eso no es problema y eso independientemente ya te digo de la beca bueno está bien muchas gracias por favor antes de concluir deje su contacto para poder en algún momento corregir alguna duda ¿no? sí ahora te lo voy a presentar ahora mismo quería acabar una observación sobre los horarios ¿no? cuando vosotros os matriculáis tenéis la prueba o sea lo que es la teoría la teoría de casi todas las asignaturas es por la tarde de casi todas a primera hora de la tarde pero luego hay dos grupos para hacer las prácticas el grupo 1 y el grupo 2 el grupo 1 tiene las prácticas por la tarde entonces por ejemplo si yo cojo una cierta semana de la asignatura de primer cuatrimestre convertidores electrónicos de potencia el grupo 1 tiene la teoría a primera hora pues por ejemplo de 3 a 6 de la tarde luego hay un descanso y luego de 6 y cuarto a 8 y cuarto de la tarde las prácticas ¿vale? eso es el grupo 1 pero luego hay otro grupo 2 que tiene las prácticas por la mañana a última hora de la mañana de manera que de las 11.45 a la 1.45 tiene las prácticas luego hay un intervalo de tiempo para comer hasta las 3 de la tarde y luego se juntan con los otros alumnos en el aula de teoría normalmente el alumno le gusta más tener teoría y práctica todo por la tarde pero claro hay muchos alumnos entonces no caben todos en los laboratorios por eso tenemos que hacer los grupos pero los grupos influyen en cuando se hacen las prácticas la teoría en la teoría coinciden los alumnos ¿de acuerdo? ¿cómo sabe un alumno si puede elegir entre el grupo de mañana o de tarde? pues depende del orden que tenga en el proceso de admisión si un alumno entra entre más o menos los 30 primeros en el proceso de admisión podrá elegir el grupo de tardes aunque podría elegir el grupo de mañanas pero digamos que puede elegir puede elegir algo si está hacia el final de los admitidos en la lista de admitidos entonces cogerá el horario que haya disponible ¿no? el que quiera eso lo tenéis que tener claro a ver las asignaturas troncales todas tienen dos grupos de práctica las asignaturas de especialidad depende de la especialidad que sea pueden tener un grupo o dos grupos de práctica ¿vale? luego el horario del segundo cuatrimestre y también del tercer cuatrimestre están más despejados ¿eh? es cuando nosotros recomendamos que realicéis las prácticas en empresa sean curriculares o no no recomendamos que empecéis el máster en el primer cuatrimestre y ya cojáis prácticas en empresa porque el primer cuatrimestre es más denso en asignaturas y entonces no vais a disfrutar del máster porque si por la mañana tenéis que estar en una empresa por la tarde en las clases no sé tendrías que estar estudiando los fines de semana pero todo el fin de semana no sé yo conozco alumnos que eso lo han hecho y me dijeron que no valía la pena entonces para hacer las prácticas segundo y tercer cuatrimestre no primer cuatrimestre ¿vale? eso en cuanto a los horarios y luego finalmente ya que un compañero vuestro me ha preguntado mis datos de contacto pues aquí los tenéis me mandáis a estos dos correos mandadlo a los dos porque el correo de arriba ahora mismo lo puedo utilizar pero no sé cuánto tiempo vosotros mandáis cualquier duda a este correo y yo os la resolveré directamente o bueno si no os remitiré a quien os lo pueda resolver ¿vale? hasta aquí lo que es la presentación y ahora tenemos un buen rato para resolver dudas Buenas Adelante Adelante Verán yo tenía una duda he visto que hay 52 plazas ¿no? ¿de normal suelen llenarse o se queda mucha gente fuera o qué suele pasar de normal? A ver es que hemos hecho una ampliación de plazas antiguamente bueno curso anterior teníamos 35 hace unos años teníamos 25 ¿y qué ha pasado? pues que en los últimos años la demanda profesional de este perfil por parte de las empresas ha sido tan grande que hemos ofertado las plazas que hayamos ofertado se nos han llenado entonces se suele llenar pero 52 esperamos que no se queden muchos alumnos fuera esperamos que no se queden muchos alumnos fuera ¿vale? bueno ocurre a ver nos está ocurriendo que otra cosa mira interesante que me lo digas nos está ocurriendo que llenamos las plazas a lo mejor en julio se matriculan los alumnos y luego resulta que se inician las clases en septiembre y algunos alumnos uno o dos cada curso se desmatriculan piden baja de matrícula entonces igual a las dos semanas de haber comenzado el curso de repente nos quedan una o dos plazas libres entonces lo que hacemos es llamar a los que estaban en lista de espera a ver quién quiere casi corriendo coger la plaza ¿de acuerdo? entonces si estáis los primeros en lista de espera espero que entréis todos los que estáis pero bueno podría ocurrir no desfallezcáis porque a lo mejor a lo largo del mes de septiembre os informamos que habéis sido aceptados lo que sí que os recomiendo ahora que lo dices si a vosotros realmente os interesa este máster en la lista de preferencia porque vosotros podéis seleccionar en la prensificación varios másteres pero cada uno con una preferencia si de verdad os interesa ponerlo como primera preferencia porque el sistema que hay de reparto de plazas da primero las plazas a las primeras preferencias y entonces a lo mejor como no hayas puesto tu máster preferido como primera te meten en otro te meten en otro te matriculan y luego ya las plazas de este máster digamos que se llenan entonces yo si de verdad os interesa este máster ponerlo como primer vale yo creo que 52 plazas a ver puede que algún alumno se quede fuera pero yo creo que no mucho vale gracias eso era la pregunta de paso he hablado de trabajo fin de máster voy a completar un poco la información que os he dado cuando conviene iniciar el trabajo fin de máster a ver el trabajo fin de máster en el plan de estudios lo tenemos previsto para que os lo matriculéis en el tercer semestre el tercer semestre ya es segundo curso es primer semestre de segundo curso ahí es cuando os lo matriculáis normalmente pero eso no quiere decir que vosotros a partir del segundo semestre empecéis ya a hablar con profesores del máster que a lo mejor os llama la atención la materia que imparten o habéis hablado con él y os habéis dado cuenta que trabajan en una línea de investigación o de transferencia de tecnología para empresas que os es interesante pues a partir del segundo semestre podéis empezar a sondear a los profesores del máster para que os ofrezcan un tema de trabajo fin de máster aunque no estéis matriculados pero ya lo tenéis apaladorado el tema de trabajo fin de máster entonces ya tenéis un tema apalabrado y ya al siguiente curso que es en el segundo curso tercer semestre es primer semestre del segundo curso ya os matriculáis de la asignatura trabajo fin de máster pero teniendo el trabajo fin de máster apalabrado ¿de acuerdo? los trabajos fin de máster la mayoría de ofertas de trabajo fin de máster que hacemos es con un tema concertado entre los profesores y los alumnos aunque también hay una convocatoria de oferta libre sin concierto con los alumnos es decir hay profesores que dicen mira me gustaría ofertar un trabajo fin de máster sobre una temática X la que sea no tengo un alumno todavía con el que haya concertado este trabajo fin de máster pero lo ofrezco al alumno que quiera eso también lo tenemos contemplado en este máster ¿vale? lo mejor es que habléis con los profesores y consensuéis un tema de trabajo fin de máster pero bueno esta otra posibilidad de trabajos fin de máster abiertos a cualquier alumno también lo tenemos tenemos venga más dudas yo tengo una pregunta adelante en esta imagen se puede ver que en el segundo semestre y en el tercero está la opción de hacer prácticas externas curriculares ¿son de se puede cursar una vez o se podría cursar tanto en el segundo como en el tercer semestre? no, no tú puedes cursar cero prácticas curriculares seis o doce lo que pasa es que la ubicación temporal es seis créditos en el segundo semestre que es primer curso y seis créditos en el tercer semestre que ya es segundo curso ya te digo hasta doce cero, seis o doce vale, vale gracias también se puede se pueden cursar prácticas no curriculares o sea que no figuran en el expediente académico eso también se puede hacer hay un límite de créditos pero se puede hacer ok, gracias decirme más preguntas una pregunta que tengo ¿no? sí cuando yo comencé el máster acá en la Universidad Politécnica de La Habana era necesario poder obtener algunos créditos mediante publicaciones en revistas de orden científico de gran impacto ¿no? o congresos ¿a qué te refieres? ¿pero a qué te refieres? ¿a obtener? obtener créditos para poder tener créditos a discutir en el caso de ¿en el plan de estudios te refieres? sí en el caso de este plan de estudios se aceptaría algo igual solo con las prácticas curriculares sería suficiente no, no, no a ver a ver los títulos nuestros están acreditados por una agencia que se llama la ANECA que acredita títulos de todo el Estado Español y entonces aquí en el plan de estudios nosotros no tenemos previsto ningún reconocimiento de créditos por publicación sí que tenemos sí que tenemos reconocidos reconocimientos de créditos tanto en la materia de seminarios como en la materia de sistemas electrónicos avanzados podemos reconocer experiencia profesional o sea hasta 12 créditos podemos reconocer de experiencia profesional en esta materia y en esta materia en la primera es prácticamente cualquier experiencia profesional íntimamente relacionada con el máster en departamentos de ingeniería electrónica de desarrollo y más etcétera ¿vale? y luego en esta de sistemas electrónicos avanzados es actividad profesional pero no de cualquier cosa de electrónica sino en sistemas embebidos ¿vale? daos cuenta que la asignatura que se postula aquí es sistemas embebidos avanzados entonces para que las competencias sean equivalentes tiene que ser una actividad profesional en sistemas embebidos entonces creo que hay un mínimo de créditos son 190 horas de actividad profesional o algo así aunque bueno eso ya si tenéis que solicitar reconocimiento de créditos por actividad profesional ya lo haréis en su momento pero para reconocer seis créditos como mínimo creo que son 180 190 horas de actividad profesional pero ya os digo en esta materia de sistemas avanzados tiene que ser sobre sistemas embebidos alguien que esté programando microcontroladores o microprocesadores lo que sea no cualquier cosa desde luego reconocer créditos por por artículos científicos aunque sean en ingeniería electrónica o lo que sea eso no lo tenemos previsto pero además de manera legal es imposible porque la memoria de verificación lo impide no lo contempla otra cosa diferente es aquellos alumnos que hagan una tesis doctoral algunos alumnos de este máster luego quieren hacer una tesis doctoral en el programa de doctorado ingeniería electrónica de la universidad politécnica que esto también se cita en la página del máster vamos a buscarlo la página del máster hay una entrada aquí en el lado derecho doctorado en ingeniería electrónica ¿lo veis? entonces vosotros entráis ay bueno aquí no aquí no se encuentra bueno voy a buscarlo de otra manera programa doctorado o sea una vez concluido esta dilación de máster puede ser el que dé derecho a continuar los estudios de doctorado correcto y ahí sí que hay unas hay unas actividades transversales hay que reconocer unos créditos y gran parte de esas actividades son artículos en revista y artículos en congreso ahí tener si ya tienes algún artículo te podría servir para superar esos créditos y aquí tenéis universidad politécnicas con la de doctorado programa de doctorado en ingeniería electrónica aquí algunos alumnos del máster entran sin tener que hacer ningún complemento de formación de hecho ves aquí en actividades formativas específicas y transversales es donde te digo que si tienes artículos en revista o en congreso te servirían para reconocer créditos y luego se reconocen horas más que créditos horas y luego hay a ver aquí en requisitos y criterios específicos de admisión al programa tenéis un baremo de admisión donde podéis ver que hay algunos grados que tendrían máxima puntuación para admisión en el programa de doctorado y el máster en ingeniería de sistemas electrónicos que también la tiene y además el máster no requiere de complementos de formación ¿vale? bueno aquí tenéis toda la aplicación aquí tenéis el baremo pero esto es en el programa de doctorado esto es en el programa de doctorado fijaos que dice que el perfil preferente de acceso al programa corresponde a los solicitantes que hayan cursado el máster universitario en ingeniería de sistemas electrónicos en cuyo caso no se solicita ningún complemento de formación ¿vale? y luego bueno las líneas de investigación en algún sitio estaban líneas de investigación hay tres líneas de investigación básica dos de ellas íntimamente relacionadas con el máster en ingeniería de sistemas electrónicos que es la electrónica de potencia y los sistemas electrónicos digitales y luego otra de instrumentación esto también se da en parte en el máster y luego una más digamos más específica de ingeniería biomédica ¿vale? entonces vamos a deciros que el MUISET está perfectamente enfocado para entrar luego en el programa de doctorado bueno más preguntas bueno pues lo que estoy viendo el plan de estudio bastante completo yo que provengo de la maestría en biomédica pues me es muy afín con la carrera ¿no? la electrónica procesamiento digital de señales el micro es muy abarcador este plan de estudio ¿no? para mí sería muy importante ser parte del grupo de estudiantado ¿no? de su universidad ¿vale? sí a ver mira en tu caso especial ¿no? tú tienes un grado en ingeniería biomédica ¿no? ¿se llama así? ingeniería biomédica sí cierto vale pues entonces claro lo que pasa es que tú no tienes una formación amplia en electrónica tú por ejemplo será muy complicado en el grado que hayas visto cómo se diseña un circuito impreso o aspectos de compatibilidad electromagnética en circuitos o diseño térmico o tratamiento de la señal sí que has visto porque eso sí que hay en ingeniería desde luego sí que hay pero por ejemplo electrónica de potencia no has visto ¿no? con simuladores con el Proteo o el Multisync diseños también de tarjetas electrónicas con el Action hemos tenido alguna base bueno pues si lo habéis visto pues si lo habéis visto es un grado bastante completo porque en los grados que yo conozco aquí en España en algún grado en algún grado se puede llegar al diseño de circuitos impresos pero no es habitual sí, sí pero vamos que te faltan conocimientos electrónica de potencia seguro que no has visto compatibilidad electromagnética casi seguro que no has visto sistemas embebidos seguramente habrás visto cómo programar un microcontrolador lo habrás visto sí, sí la va a repetir FPGAS probablemente programación de FPGAS no creo que hayas visto en fin yo creo que complementaría mucho tu formación este máster sí, sería muy importante sí, recibimos sí que recibimos solicitudes de grados en bioingeniería sí que recibimos y luego lo que pasa es que ya te digo este máster a ti te puede venir bien para luego ponerte a trabajar en en empresas de aquí del entorno mismo o hacer una tesis doctoral si te interesa sí, me interesaría mucho bien, pues nada pues nada de nada aquí bueno aquí hay un apartado de becas yo este la verdad es que no lo he usado pero aquí bueno aquí hay becas que podéis ir buscando Universidad Politécnica de Valencia aquí tenéis que ir buceando para para ver qué becas de la universidad podríais podríais recibir y luego hay un montón aquí de becas no sé tenéis que ir buscando a ver lo que no sé si hay algún enlace de 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 qué entidad en la UPV os puede informar más más cercanamente sobre las becas eso no lo sé pero vamos que podéis buscar aquí en este apartado podéis realizar una búsqueda y luego hay becas específicas ¿vale? pero bueno estas no son tan generales luego podéis ver números del máster indicadores del máster podéis ver aquí de los últimos cursos tasa de rendimiento de abandono de eficiencia de graduación las definiciones de estos indicadores la tenéis aquí abajo número de alumnos matriculados esto es el total no los que no los nuevos sino el total los nuevos y los del año anterior fijaos que ha ido subiendo los alumnos matriculados hasta 86 la satisfacción media del alumnado con la gestión del título es un 8 sobre 10 del profesorado con la docencia impartida del titulado este es un titulado que ya ha salido hace muchos años bueno porcentaje de alumnos que han realizado prácticas en empresa bueno podéis ver diferentes estadísticas de de este título en profesorado aquí tenéis todos los profesores que imparten docencia en el máster universitario en ingeniería de sistemas electrónicos de cualquiera de ellos podéis entrar y ver qué asignaturas imparte y en qué investiga tanto cosas que se hacen con empresas como proyectos de investigación por ejemplo esta profesora está en un proyecto de tecnologías ópticas este no sé muy bien de qué va otra de redes ópticas es decir aquí veis para hacer sobre todo un trabajo fin de máster por ejemplo pues podéis hacer una búsqueda del profesor que os puede interesar venga más dudas aquí tenéis un apartado de policonsulta en policonsulta pues podéis preguntar cosas que no se vean directamente en en la web pues por ejemplo becas, ayudas y premio veis becas del ministerio de la UPV otras becas entonces aquí podéis escribir becas para para alumnos procedentes de latinoamérica en estudios de máster y entonces bueno en uno o dos días os pueden os pueden contestar o remitiros a otra entidad que es donde les puedan dar la información más detallada o lo que sea al final en la página web hay muchísima información claro al haber tanta pues también cuesta un poco encontrarla pero está prácticamente todo lo que os haga falta hay una guía del alumno sobre aspectos generales del máster y consejos que os damos sobre las unidades de gestión del máster es decir quién lleva quién lleva el plan de estudios quién lleva la matrícula quién lleva las relaciones externas y las prácticas etcétera vale entonces bueno podéis seguir buceando y sacando información competencias esto bueno interesa las competencias salen en las empresas por ejemplo que competencias se trabajan en la UB y en el máster etcétera ¿tenéis más preguntas? aquí hay unos datos de contacto vale esto son los datos del contacto del departamento algunas de las dudas el departamento me las envía a mí y otras ellos directamente las resuelven ¿de acuerdo? también tenéis lo de policonsulta para cualquier otra duda no sé si no veo que nadie levanta la mano para participar en el chat ahora mismo no tengo a nadie en el chat entonces si tenéis alguna duda es el momento aprovechad bueno entonces el momento esperamos al 17 ¿no? para poder hacer la preinscripción sí recuerda junto a la preinscripción bueno se llama el sobre de matrícula bueno eso es más adelante el sobre de matrícula es más adelante pero bueno la preinscripción recuerda subir los documentos justificativos de cualquier cosa por ejemplo tu título universitario si tienes experiencia profesional pues un certificado de una empresa que lo diga o la vida laboral o lo que sea si tienes cursos pues los certificados de los cursos te recomiendo que hagas una una carta de recomendación de por qué justamente este máster te interesa recuerda que eso valía con 5% de la puntuación que damos si en la primera etapa ya se llenaron los documentos o sea todos estos documentos ¿no? el currículum el título el zapote o sea ya todo eso tenlo preparado tenlo preparado en PDF todo en PDF ¿de acuerdo? formato PDF sí 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 en PDF de momento no habría que hacer algún algún pago online ¿no? para poder matricularse a ver en la segunda etapa creo no creo que los alumnos de fuera de la Unión Europea creo que tenéis que hacer el pago de una tasa no a ver es una tasa pequeña pero creo que tenéis que hacer el pago de una pequeña tasa me suena ¿vale? no sé cómo no recuerdo cómo se llama este tema sí me preocupa porque no tengo tarjeta de Mastercard o visa tendría que averígualo sí pero bueno cuando cuando llegue el momento si llega te metes en el policonsulta y mira a ver cómo hacerlo si no tienes tarjeta Mastercard igual puede ser por transferencia bancaria ¿sabes? ¿sabes? ok vamos a ver no es el primer alumno no eres el primer alumno cubano que tenemos de hecho de tu universidad ya hemos tenido ¿vale? es muy importante bueno yo espero que cumpláis vuestras expectativas es vuestra aspiración a ver ¿más preguntas? bueno pues nada si no no hay más preguntas igual lo surgen más adelante pues ya os he dado mis datos de contacto encantado de haber conversado con vosotros y bueno a ver si nos vemos el año que viene en alguna asignatura ¿eh? bueno me despido aquí que vaya muy bien